¡Se empató todo! 6 a 6 la pizarra en este momento. Ese es el marcador en una batalla espectacular hasta el momento. Se han familiarizado rápidamente con este nuevo recorrido. A continuación, repiten en esta carrera un duero en el cual Elías Tirado está buscando revancha porque es contra Javier Sintrón. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Y ahora cuando la pizarra está 6 a 6... ¡Es una buena oportunidad! El momento perfecto para preguntarle a usted quién cree. ¿Qué equipo cree usted que se puede llevar la victoria a la noche de hoy? Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos y usted puede opinar. Opine utilizando el hashtag exatronEEU. ¡Qué, papi, bien, eso es! Le recuerdo que también estamos en la red social de TikTok. Allí nos puede encontrar como exatronEEU. Se confundía Javier Sintrón. Se iba por otro lado. Tuvo que regresar. ¡El aro, J! ¡Cuidado con el aro! No es fácil, sobre todo en esa etapa donde los atletas se van cruzando. ¡Excelente! Y eso que muchas o en gran parte de la superficie de cada uno de los vagones, de esos contenedores, está la señalización, las señas, las flechas. Elías contra Javier, 6 a 6. ¡Que cuente Javier! Derriba es de Barranquitas, también el de Bayamor. También le enviamos un saludo a toda la gente que disfruta a través de la pantalla de Telemundo Puerto Rico. Derriba Javier, derriba Elías, Elías. ¡Vaya Elías! ¡Javier! ¡Javier! ¡Cintrón! ¡Enchufado! Elías derriba. ¡Que cuente Javier, venga! ¡Derriba Elías! ¡Que desaparezcan los puños! ¡Que desaparezcan los puños! ¡Nocout! ¡Nocout! ¡Nocout de Javier Sintrón! Segunda victoria para él. En este recorrido de la noche de hoy. ¡7 a 6 la pizarra! ¡Ahí está el campeón de la quinta! ¡7 a 6 la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Un punto de la diferencia! A continuación, Johnny Magallón contra Joridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Se deslizan las sillas. Y hay velocidad asegurada en esta carrera. ¡A Supercapi Santo abajo! ¡Qué historia tan maravillosa, por favor! De Johnny Magallón y Joridán Martínez. De la primera semana y cómo se ganaron el beneficio de estar con todas las leyendas. Con gran parte de ellas. ¡La pijala de una raya! Porque muchas más que están disfrutando a través de la pantalla de Telemundo. ¡Vamos! ¡Perfecto! Que seguramente... ¡Copi la pantalla! Estarán imaginando y pensando. ¿Cuándo será mi llamado? Un abrazo a toda la gente que ha formado parte... ¡El Aro! ...de cada uno de los atletas. Esta historia maravillosa. Magallón tiene la ventaja. Ya no tengo miedo de decirlo. Este servidor... Lo comparte con ustedes. Magallón está al 100%. Ha regresado el capi oficialmente. No tengo dudas. Seguramente ustedes tampoco. Llega primero al área de la puntería. Buscando el octavo punto. ¡Esa es el capi! ¡Derriban los dos! ¡Eso! ¡Derriba a Joridán! ¡Eso! ¡Derriba a Joridán! ¡Eso es el capi! ¡Sí! ¡Lleva una, Joridán! ¡Lo tienes! ¡Derriba el cubo! ¡Joridán tiene que colocar el cubo y el tótem! ¡Y ahora estamos iguales! ¡El capi! ¡Faya! ¡Joridán! ¡Faya! ¡Derriba a Martínez! ¡Regresa Magallón! ¡Vamos! ¡No se cayó el tótem de Magallón! ¡Y ahora puede caer el empate! ¡Joridán que ha ganado dos veces la noche de hoy! ¡Quiere cuadrangular! ¡Derriba Magallón! ¡Necesita velocidad y precisión! ¡Magallón! ¡Magallón! ¡Joridán! ¡Magallón! ¡Joridán falla! ¡Faya! ¡Faya Joridán! ¡Regresa al capi! ¡Regresa al capi! ¡Magallón! ¡Faya Magallón! ¡Joridán derriba a Joridán! ¡Joridán! ¡Joridán! ¡Joridán Martínez! ¡Aquí está Calle Peña Martínez! ¡El cubano de Fontana, California! ¡Hacen cola para picharle! ¡Todos quieren picharle! ¡La saca del parque por tercera vez en la noche! ¡Ha caído el empate en esta batalla! ¡Gracias! ¡Ja! Gracias por ver el video.